Muy buenas a todos, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo del Linear 2 Revolucion en el que segunda parte de Batman. Bien, vamos a ver lo que son las noticias, ponen lo que es la segunda parte de la colaboración. Han puesto el jefe del mundo del espantapájaro, en el que solamente entra 100 personas, que es lo más importante, 100 personas, nos consume un billete de los de entrada del castillo, que eso tendremos miles de millones, y es dos veces al día, ¿vale? Luego el jefe de campo, que es el enigma, que bueno, es de locos, cómo está eso de gente, ¿vale? Tal vez te da tiempo a dos, tres, ya en función de lo listo que esté o de lo rápido que caiga. La nueva mamorra peca del 320, ¿vale? A mí me quedan 10 nivelillos para llegar, ¿de acuerdo? El atuendo del pingüino, que por solo 1.500 gemas azules, o sea, estés locos, y bueno, mejoras adicionales, han retocado los pergaminos ese, de nivel 180 para arriba, porque yo ya lo he escuchado, muchos orcos y mucha gente que, claro, al tener poco poder, no pueden con los bichos y no se pueden superar lo que son las misiones. Entonces, es normal que lo retoquen un poquito, se habrán quejado por ahí. Bien, respecto a los eventos, han puesto un evento de inicio de sesión, de festival Año Nuevo, que está bastante bien, dan muchas gemas rojas, dan piedras de atributo en la segunda semana, en la tercera semana dan cajas de fortalecimiento de la capa, está muy bien también, y la última semana da tema de chatarra, fragmentos, está muy bien. No podéis perder el login, chicos, tenéis que loguear mínimo todo, porque si perdéis un login, por ejemplo, del día 5 al día 6, volvéis al día 1, ¿vale? Entonces tenéis que estar muy pendientes de eso. Han vuelto a poner la caja de la suerte, que bueno, la caja de la suerte, más bien suerte a que pueda gastar pergaminos. Yo tengo cerca de 200 y siempre se me van lo que son las horas. Ahora mismo en la península española está saliendo a horas pares. Bien, familia, en el punto de intercambio del evento, ¿de acuerdo? Han puesto nuevas piedras de cristal de alma, están muy ricas, dan el doble, ¿vale? Dan el doble y merecen la pena, están aquí, ¿vale? Una es el cristal de alma de enigma, ¿de acuerdo? Que da vida, y luego tenemos el cristal de alma del espantapájaros que da defensa, ¿vale? Han puesto una segunda parte de actividad de eventos justicieros, en la que, bueno, matar el espantapájaro, te da punto, te dan cositas, ¿vale? Tenéis que mínimo matarlo 15 veces para poder llegar lo que es también a su título, 15 veces podemos entrar, yo creo que más o menos tenemos 30 días todavía, bueno, 28 días, ¿vale? Y matar a enigma, que se lo conseguimos seguro, ¿vale? También nos da otro distintivo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, respecto a los cristal de alma, está muy, muy, muy rico y jugoso, ¿vale? Tengo dos, ¿vale? Para que veáis la diferencia de poder que hay entre uno y otro. Tengo aquí mi pechera más vacía que la leche, vamos a equiparla, a ver cuánto nos sube, ya me metí el de vida para comprobarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el nuevo, el cristal de alma del espantapájaro, nos sube 3570 de punto de poder, ya que me cagas, y este, pues, nos sube la mitad, 1784, ¿de acuerdo? Vérese la pena, farmearlo y, bueno, que tengáis suerte en poder sacar lo suficiente para el equipo PvP, ¿vale? Va a estar apretado, no sé, nos tienen que poner más draw o algo, porque los cofres, por muchos cofres que abra, no está saliendo como debería de salir, ¿de acuerdo? Así que, por esa parte, merece la pena mucho ir a todo. A lo mejor el enigma a mí todavía no me ha tirado nada, pero merece la pena ir al enigma, ¿vale? Voy a intentar hacer la fricada de despertarme a las 5 de la mañana a una península española, que creo que habrá poca gente, a ver si puedo hacer 5 o 6 seguidos del tirón o 7, guardar el draw y poder abrir las cajas para saber si sale o no sale o qué hacer, ¿de acuerdo? Porque durante el día es imposible, o sea, más de todo ya es un lujo pillarlo. Bien, chicos, ya estamos aquí en el enigma, ¿de acuerdo? Está bajando, estoy en el canal 3, tengo a Neus, ¿de acuerdo? En la party, tengo a otro alertrote, que es de mi clan, ¿vale? Y bueno, no se ha metido nadie más, ¿de acuerdo? Pero más o menos yo creo que me dará tiempo a cambiarme a 2 o 3 canales. Este tiene el canal 3 porque ya está todo lleno, todo y porque son las 11 de la mañana hora peninsular española, pero esto por la noche está hasta el 5 o el 6 lleno, o sea, está todo full. El servidor está petado, no lo siguiente, lo siguiente, familia. Cayó en el 8, aquí estamos, lo que es el draw 3 cores, está genial. Está todo el mundo ahora pidiendo party, ya han caído en todos los canales. Están caídos en todos los canales. Vale, pues esto es lo que hemos conseguido. Los dos cofres del laboratorio, de solo matar 2. Pociones, pergamino, tickets. Y estos son los dos cofres de tesoro. Mira, pergamino bien desigualatorio, bastante rico. Ha sido de arma. Bien, chicos, esta mañana he conseguido entrar al espantapájaro, ¿de acuerdo? Entonces grabé el vídeo simplemente matándolo. Entonces os voy a comentar un poquito cómo funciona. El bicho no es muy duro y el draw es bastante rico, ¿de acuerdo? Me ha dado un barniz A. Ahí lo podéis ver. Me ha dado un barniz, recetas, 3 cores, ¿de acuerdo? Una caja de su tesoro. ¿Vale? Que vamos a abrir ahora, ¿de acuerdo? Bien. En su caja del tesoro. Esto es lo que me va a dar. Aquí la abrimos. ¿Vale? Bien. Y... Ocho pedazos de mierda de eso. Pero bueno, lo que es el draw mola un montón, ¿vale? Así que por esa parte... Pues hasta aquí lo que es la segunda parte del evento de Pazma, ¿de acuerdo? Simplemente paciencia, jugar, ir haciendo las cosas y ya está. No agobiarse y nada, que no pase nada. Si conseguís todo lo que consigáis de más, pues bienvenido sea. Y lo que no, pues ya está. Así es como yo llevo ahora mismo los artefactos, para que los veáis. ¿De acuerdo? Tengo ya el espantapájaro con una estrella. Dos enigmas... Bueno, una enigma con dos estrellas. Y nada, chicos. Disfrutad del juego. Y como siempre, por favor, apoyad el canal. Dadle a like. Suscribirse. Campanita. Comentárselo a vuestros colegas. Y bueno, ahora con todas las ventajas que tiene la gente nueva. Animad a vuestros colegas, tío. A que jueguen con ustedes. Se suban a un personaje. Y los echéis un cable a subir. Porque la verdad es que el juego está muy bien. ¿De acuerdo? Está muy bien a largo plazo. Todavía quedan muchas cosas. Obviamente, todo no nos va a gustar. Y también están poniendo muchas cosas de pago. Pero vamos, para hacer un juego... Lo que tiene gratis el juego... Es del loco. ¿Vale? Del loco. Así que nada, chicos. Muchos besos. Mucho abrazo. Y nos vemos. Chao.